hola amigos bienvenidos una nueva nota de pesca infernal que olor podrido tienen la mujer tuvimos un problema mojarrístico hasta mosca le andan se pudieron se pudieron ahora vamos a hacer unos tiros ya están las cañas del agua ya están las cañas del agua y yo estoy con un x15 como haría mi amigo sandro y grandote con la misma línea que le viene dando resultados desde hace tres días así que no hay que cambiar un éxito no se cambia diésel y hay que estar mando para matías una especie de ahora tres bollas con puntero bien flote no si son insoportables bueno si vamos a tener que buscar mojarra pese a que no queremos nos resistimos o estamos lejos en realidad estamos a tres cuadras de cualquier lugar que haya mojar tres cuadras estamos 34 no es que estamos a 6 kilómetros estamos a tres cuadras pero somos vagos a ese tiro ese tiro de flote hay como si sus a caña que era una caña más larga y qué quiere decir eso tengo una mejor pero está para matías tengo una más larga pero está para matías que no la puede manejar bueno estamos viendo los guías la tarde soñada espectacular no hay una gota de viento no es una gota de frío lo único que allí allí en el horizonte ven ahí todo eso tormenta así que no sé qué irá a pasar por ahora esto es tormenta lejana jose el que ayer no hizo las pizzas no puso música pero qué música pedorra jose jose ahí se metió para dentro minutos de pelea no dos horas de esperar a ver que sacate no importa vale hoy vale todo vamos no importa pero no le afloje la atención la atención que no se vaya que es lo único que hemos acá se cayó matía dani para que lo saco matí le voy no sé qué hace carnada carnada cómo hiciste para robar esto de la cola qué pasó con matías para que lo vamos a poner más cerca qué pedazo de dientudo alto dientudo obvio muy buen dientudo estaba ahí hace rato esos dientudos se tendrían que agarrar en el suelo porque es grande lo sobe sí sí es hurto matías te caíste pero juntos te estábamos esperando estábamos esperando usted para que saque mirá que dientudo te sacaste vos con tu caña ahí se asusta traigo la caña para acá pues yo estoy tirando 330 metros adentro y mirá que alto dientudo a veces ya devolvelo al otero al otero llegate tarde nuevo quedate por acá está full el dientudaje compañero colega se está tratando de reinventar no no el x15 no me estaría funcionando yo me pasa que estoy tirando lejos la de antes no te funcionaba y esta y esta empeoró no la realidad es que la laguna planchada no sale nada lo que hay mosquitos muchachos me vaciaste el tarro digo no pero ve mirá anduvo acá claro anduvo acá y acá que está todo enredado yo le estuve tirando al dientudo porque detecté que andaba en superficie y le tiré no mentira tirate cerca vamos a decir la verdad a la gente no me mientas yo vi que estaba no 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 tiré cerca vos tirate las mojarras muertas yo tiré las mojarras muertas y tomaron el engaño vos te das cuenta que tenemos suscriptorio de atrás de cámara fue así o no fue así todo dice que sí tenemos suscriptorio de atrás de cámara que ven que el bolazo te está echando no es que fue así no se ve nada vamos a ver vamos a presentar a la familia suscriptor vinieron acá dijeron hola que tal y estamos pasando la noche nombre apellido colegio y división la señora que está a punto de tener un bebé nena pareciera porque tiene tres atrapas de esto que ya están insoportables el malandraje este falta el otro que está con el mío y anda sabe dónde carajo van esos chicos en cualquier momento los tenemos vamos a ir a buscar el agua así que gracias por venir a saludarnos a mí no me nombre su nombre y apellido colegio y división nombre Oliver apellido domingo a qué escuela va a la 40 cuál es su maestra maestra bueno pero ¿cómo se llama? Lisandro 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 mandale ponele buena nota a este chico no sea alcahuete y nombre y el tuyo y apellido este no quiere hablar este es más tranquilo este es el que todos queremos tranquilo este es el vago este es el vago ya está bueno paisano ¿qué te pasa? los otros dos acá dejan la mojarra carajo mira mira están cagando las mojarras estos chicos por dios 452 metros me marca el voy a cortar un pescado viene un pescado alto pejerrey matungo no no pará pará te la pasaste pescando dientudo yo que te dije que venía a buscar pejerrey pejerrey ¿qué pesqué? pejerrey no hay nadie no hay nadie para regalarle pescado muy lindo pejerrey bueno paisano devuelvelo si devuelve bueno y seguimos con la hinchada acá todas están tomando mate todas tomando mate no ya terminamos ya terminamos ya terminamos ya es la hora de comer ya terminamos